Yo soy Isabel Picasso, una de las bisnietas del general Juan Picasso González, instructor del expediente Picasso. En casa guarda algunos fragmentos de aquella investigación. Había de siempre un baúl lleno de papeles, podría haber miles de papeles, no digo cientos, miles de papeles. ¿Qué había en esos papeles? Pues desde el examen de cada una de las posiciones, diciendo cuánta tropa, cuántos oficiales, cuánto ganado. Sí. 163 declaraciones escritas a máquina, apretada, apretada, apretada. Pero cada uno de ellos tiene madre, novia. Cuando el ministro de la guerra le pide que por favor le mande ya cuáles son los resultados de su investigación. He revisado toda la documentación que me entregó. Le dice, esto no puede ir más deprisa, las declaraciones están llevando 10 horas. He descubierto anomalías graves, mi general. Cerca de seis meses de trabajo, en los que al igual que Andrés, también recibió presiones. Hay que apoyar al ejército. Hubo un momento que le dijeron que las responsabilidades, que las analizase solo hasta un determinado mando. Como diciendo, ya no sigas más. Feo asunto. Sí, señor. Él dijo que no, que le habían encargado una instrucción y que él la iba a cumplir en su totalidad. ¿Cómo se ha enterado de una cosa así? Estaba claro que no llegaban las dotaciones tal y como estaban reflejadas en las hojas. Se ha cobrado dinero por medicamentos que nunca se han suministrado. Se mensajeó con el ministro de la guerra, Juan de la Cierva. Solo obedezco órdenes de mis superiores y ellos del ministerio de la guerra. Le dice, esta labor es lenta, que sin descuidar lo más mínimo, no me permite abreviar sus términos, ni predecir cuándo podrá ser ultimada. Su permiso, Duquesa. Querría hablar con usted. Su análisis fue clave para averiguar todo lo que ocurrió durante las campañas en África. No soy responsable de esto, señora, créame. Aunque los intereses de la época lo silenciaron durante años. Nadie quiere que la verdad saca la luz. Involucraba hasta la monarquía y esto como no gustó, pues por eso se escondió. La dictadura de Primo de Rivera fue lo único que podía parar el que el expediente saliera. No puede decir que no se lo advertí. Este general de caligrafía perfecta no solo comparte apellido y sangre con Pablo Picasso. Tuvieron mucha relación porque vivieron en la Plaza de la Merced de Málaga, muy cerca. Él también era un brillante pintor. Que han sido muy bien valorados por críticos de arte que conocen estas técnicas.